Na 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 Edwin y Nelson García Ay que tal papá, ay que tal papá Quien te hará el amor por las mañanas Solo yo, oh Tu dueño soy yo, no digas que no Aunque lo niegues, por mi te mueres Hoy tu primera vez yo te hice mujer Tienes pretendientes, pero él no entiende Que de ese barco mami yo soy el timón Hoy te guayamatas pendiente Vuelve mami por favor vuelve Contesta al celular Dime que también me quieres Guayo, guayo Dice Gina la mexicana, Daniel Torres Rolo Pioner y Carlito el guayamero Oye los Harvard y Álvaro Villarreal Te haces la dura pero tu a mi no me sacas de tu mente Yo tengo claro que yo soy el que el piso te mueve Acéptame otra vez, mira que ya cambié Tu beso y tu caricias yo quiero tener Te haces la dura pero tu a mi no me sacas de tu mente Yo tengo claro que yo soy el que el piso te mueve Acéptame otra vez, mira que ya cambié Tu beso y tu caricias yo quiero tener Hoy te guayamatas pendiente Vuelve mami por favor vuelve Contesta al celular Dime que también me quieres Guayo, guayo Rafita Fortaleza Dylan, Highstone Basile DJ Michael, Jaya Music 100% invasorista Aquí está el papá, aquí está el papá Ella no me quiere dar ni la hora Pero yo soy el hombre que la vuelve loca, loca Dice que dejó de quererme Pero soy el único que el piso le mueve Ella no me quiere dar ni la hora Pero yo soy el hombre que la vuelve loca, loca Dice que dejó de quererme Pero soy el único que el piso le mueve Se hace la dura pero tu a mi no me sacas de tu mente Yo tengo claro que yo soy el que el piso te mueve Acéptame otra vez Mira que ya cambié Tus besos y tus caricias yo quiero tener Jairo Ahumada en el beat Ella no me quiere dar ni la hora Pero yo soy el hombre que la vuelve loca, loca Dice que dejó de quererme Pero soy el único que el piso le mueve Ella no me quiere dar ni la hora Pero yo soy el hombre que la vuelve loca, loca Dice que dejó de quererme Pero soy el único que el piso le mueve Pero tú a mi no me sacas de tu mente Yo tengo claro que yo soy el que el piso te mueve Acéptame otra vez Mira que ya cambié Tus besos y tus caricias yo quiero tener Hoy te voy a llamar, estás pendiente Vuelve mami, por favor vuelve Contesta el celular Dime que también me quieres Guayo, guayo Oh 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 Gracias por ver el video.